Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva conexión. Estamos en Conexión Talentos. Hoy tengo un invitado de lujo, una persona que personalmente yo aprecio muchísimo, quiero muchísimo, estoy muy agradecido con él. Ha sido un compañero de trabajo, ha sido mi jefe, ha sido una persona maravillosa, que en el Politécnico todos reconocen su talento, su labor, y lo quieren porque es un ser humano en todo el sentido de la palabra. Y me complace muchísimo porque es nuestro decano, Carlos Augusto García López. Así ya tenemos a todos, hemos tenido aquí a todos nuestros decanos. Me faltaba a Carlos Augusto, que era un compromiso que teníamos de hace tiempo, y hoy se nos hace realidad. Vamos a conocer un poquitico de tu familia, y ahí tocamos un tema un poco triste, un poco lamentable, porque el año pasado fue un año para ti un poco difícil, perdiste a tus padres, perdiste a tu hermano, que hoy en día son ángeles que están en el cielo, desde donde te acompañan y te guían. Pero hablemos un poquitico de don Augusto y de doña Leonor, tus padres. Bueno, pues sí, lamentablemente el año pasado fue un año muy bien apretado desde el punto de vista afectivo y demás, porque mi hermano en junio, mi hermano es un año mayor, de repente un tema ahí complicado, como decía mi abuelita, complicación de males. Entonces, estaba bien aparentemente y en 15 días, el hombre, la cosa más inesperada y más del mundo. Pero bueno, fue complicado, fue complicado el tema todavía, sigue uno ahí en esos procesos un poco largos. Y arrancaba diciembre, el 16 de diciembre se murió mi mamá, que tenía también ya un tema de Alzheimer, venía como con una salud muy precaria. Entonces, de alguna manera, pues ya estábamos un poco en la expectativa del tema. Y yo no sé por esas cosas que uno nos explica, pues mi papá aparentemente estaba bien. También, pues con unas situaciones de oxígeno, 24 horas y también con mil cosas, pero estaba aparentemente normal. Y un día se le bajó la tensión y no le volvió a subir. Y fue en enero. Entonces, en diciembre, en junio mi hermano, en diciembre mi mamá y en enero mi papá. Y el hombre arrancó detrás. Yo no sé si hay esas conexiones que deben tener los seres humanos que han estado toda su vida. Y el hombre arrancó detrás y bueno. Pero bueno, yo creo que en esas cosas, cuando uno, como dicen, cuando no ha habido deudas afectivas y cuando no ha habido saldos pendientes, pues es un poco más llevadero el tema, ¿no? Además, además queda uno con la parte alegre de ellos, la parte. Mi hermano, por ejemplo, tenía un sentido del humor maravilloso y eran gocetas. Entonces uno queda ahí. Y mi papá, pues lleno de dichos, que muchos de esos los mantengo yo por ahí en mis conversaciones, en los dichos de mi papá y su fortaleza. Y además unas ganas de vivir infinitas. Mi papá es una persona que tuvo un accidente en el año 79. Entonces él tuvo una invalidez desde el año 79. Pero bueno, logró una independencia casi total de todo. Tuve un accidente muy grave en la cabeza y tal. Pero lo único que le faltaba era amarrarse los zapatos. De resto podía hacer absolutamente todo. Y ahora, después ya con la edad y todo, pues se complicó y tal. Pero usted veía a una persona en silla de ruedas, con oxígeno 24 horas, con diabetes, con EPOC, con... Y usted le preguntaba, ¿cómo estás? Y decía, divinamente, y estoy aterrado de lo bien que estoy. Y decía así. Entonces el hombre no se quejaba, no decía una palabra cuando lo teníamos que hospitalizar. Que era un rollo en la atención y todo. Y el hombre siempre salía... Las enfermeras salían maravilladas. ¿Por qué? ¿Qué señor tan querido? Una actitud frente a la vida que ese fue el gran aprendizaje. Mi papá nunca se quejó de nada. Y a pesar de que tenía un carácter y él hacía defender sus posiciones. Pero bueno, ese es el aprendizaje. Y mi madre, pues, una señora de un tesón y una... Valentía, pues, pucha, increíble. Ella fue el soporte nuestro. Pues, mi papá, imagínate. Mi papá se accidentó en el año 79. Entonces a ella le tocó arriar con todo el combo. Tres hijos. Nosotros... Yo tenía 10 años apenas. Entonces le tocó echarse al hombro el tema. Además de la... El cuidado de mi papá. Entonces de un valor y una valentía infinita. Y también de un gran... Una generosidad en el afecto y en esas cosas. Y creo que eso es lo más valioso. Eso es lo que le queda a uno en el corazón y en la vida de todos los días. En eso. Y lo empieza uno a tratar de ver en los hijos, en su familia. Entonces, bien. Y además tenemos una familia extensa, muy extensa. Entonces la familia de mi mamá fue... La quinta de 16 hijos. Mi abuelita tuvo 13 hijos. O sea, en esa época no había televisor. En esa época mi abuelo decía... Uno tiene que tener los hijos que el señor quiera. El señor López. Entonces la familia, pues la familia extensa fue muy... Ha sido siempre un soporte muy grande y mucha gracia. O sea, ese privilegio de tener 25 primos, de tener tíos, de tener todo... Es una cosa que en el terreno afectivo... Pues tú más que nadie que tienes una familia tan maravillosa... Esos son los mejores amarres que uno puede tener. Eso no hay de otra. Entonces eso ha sido muy chévere. Eso ha sido muy valioso. Y sí, pues el año fue difícil. Pero yo creo que cuando uno hace comunidad... Y cuando uno se agarra ahí de todos los demás... Además mis primos por lado y lado... Y mi papá y mi mamá son maravillosos. Somos casi hermanos con muchos de ellos. Entonces la cosa ha ayudado mucho. Y otra cosa que para mí ha sido fundamental... Y en eso no es retórica ni porque estemos acá... Es el cariño de la gente del Poli, hermanos. Tú no te imaginas los mensajes... El afecto... Como no nos vimos... Sino ya cuando empezamos ahora a volver... Esos abrazos que uno sabe que son genuinos... Que son auténticos... Que la gente siente... Que realmente lo siente... De verdad... Sentir eso de mucha gente del Poli... Hermano, eso también es una maravilla. Porque es un cariño genuino. Es de verdad... Uno siente que... Que este man... O sea, la vibra es buena. Eso también ha sido muy interesante... Y en un soporte de imágenes... Y en 30 años no tenemos... Raíces de afecto... Sí sería muy triste, ¿cierto? Pero bueno... Eso ha sido muy, muy interesante. Qué bonito. Y tú tienes raíces paisas, ¿no? La familia es paisa. Pues hombre, mire... La verdad es que... Ese ceseo que se me sale a meses... Es tal vez... Yo no sé... Es como maña, no sé. Porque mi familia... La familia de mi mamá... Era de... Se vinieron desde Santander... Ellos nacieron en Puente Nacional... Mi abuelo... Mi abuela también era santandereana... Y se fueron bajando... Y a medida que iban creciendo los hijos... Llegaron a Bogotá... Con 16... 16 hijos... Y mi mamá nació en Armenia... Y en Armenia... Hay una gran parte de familia... De primos de mi mamá y demás... Y... Y no sé... Y los de mi papá sí son de aquí de Cundinamarca... Y de unas haciendas que había por acá... En Mesitas del Colegio... Mi papá era de Mesitas del Colegio... Entonces... Paisas... Paisas... No, realmente... Yo creo que... Pero a mí desde el colegio chiquitico... Me decían el paisa... En el bus del colegio... No sé por qué... Y voy a Medellín, hermano... Y se me pega... Me quedo más... Hablando más arrastrado que cualquiera... Pero ahí no... Hay familia de Santander... De Armenia... Y de Bogotá... Entonces... Es una mezcla... Numerosa... Es una mezcla grande... Son numerosos... Sí, sí, sí... Artísimo... Bueno... Cuando tú eras... Cuando tú eras niño... Tú estudiaste... Hiciste tu... Tu primaria... La hiciste en el colegio... Agustiniano... Ahí estabas con tus hermanos... Con... Con Luis Vicente... Y con Juan Pablo... ¿Y cómo era esa niñez tuya? ¿Cómo fueron esos años maravillosos de la niñez de Carlos Augusto? Pues bueno... El colegio... El colegio fue... Siempre fue... Para mí el colegio era... No sé... Es como una especie de... Como una... Como una paradoja... Porque el colegio para mí era un estrés... Me iba bien... Pero el colegio... En esa época, por supuesto... Y eso... Eso no ha cambiado desde el todo... Pero el colegio muy cuadriculado... La nota... El cero... A nosotros... En el Agustiniano... Nos daban regla... Nos pegaban con la regla en la mano... Y eso era permitido... Eso no era... Hoy... Miren los rollos en que se meten los profesores que son... Allá estaban autorizados para darnos regla... Y además... Nos ponían a escoger... Cuando uno se portaba mal... Le decía... ¿Quieres regla o patilla? Entonces uno decía... No regla... Primero patilla... Y patilla era que lo agarraba usted de aquí... Y lo daban una vuelta por el salón... Pero ese era otro tipo... Como una educación muy autoritaria... Una educación muy... Jerarquizada... Una cosa muy... Pero también había otros... Como dicen... Unos escapes con profesores muy chéveres... Yo tuve profesores muy chéveres... En el colegio... En el colegio... En profesores de español... Por ejemplo... De un profesor que era Manuel Villavizar... Me acuerdo muchísimo... Un profesor serio... Riguroso... Afuera del salón... No se le podía hablar... Pero entraba al salón... Y el tipo se transformaba completamente en... Entonces él fue de alguna manera... El que nos metió al tema de la lectura... Literatura... Español... Literatura... Fue una de las mejores... Las materias que más me gustaron... Entonces fue eso... Y lo otro era... Una vida muy de barrio... El barrio era... En otro... O sea... Yo gamineé... Lo que está escrito... Entonces yo... Le jugué yermis... Tapas... A las escondidas... Más grandecito... A las escondidas americanas... Que tenían su... Y era vida de barrio... Esa vida que de alguna manera ahora... Pues... Hay mucha gente que la vive todavía... Y era el... Mi primera novia fue mi vecina de la casa de al lado... Yo me saltaba la tapia y todo... Para ir a visitarla... Era una maravilla... Y los amigos ahí eran otra cosa... Porque... Entonces teníamos claves... Cuando uno silbaba por la ventana y salía... Hacía un silbido ahí raro... Y salían todos los amigos y montaban bicicleta... Y... Esas cosas que de alguna manera... No se han perdido del todo... Pero... Pero... Pero muchos... Muchachos... Mucha niñez de hoy está muy encerrada... Por la misma seguridad y todo... Nosotros jugábamos hasta las 12 de la noche en la calle sin problema... Existía el policía de barrio... Que era con el bolsillo... Que enamoraba a todas las muchachas del servicio de la cuadra... Y... Y... Y era... Era una cosa completamente distinta... Pero muy... Y todavía tenemos unos nexos grandísimos con esos amigos de barrio... Y... Y jugábamos baloncesto... Me acuerdo que mi infancia fue... Yo me metí por ahí a una escuela de baloncesto y jugábamos... Todas las noches... Eran 12 de la noche, 1 de la mañana jugando baloncesto... Ya después uno empieza con la parranda y con otras cosas... Pero... Pero... Pero chévere... O sea... La infancia fue muy de barrio... Muy de amigos... Y... Y bueno... Fue muy rica... Muy rica... Y... Y además con... Pues con esa cantidad de primos y de todo... Entonces era maravilloso... Afortunadamente fue muy chévere... Muy chévere... Claro... Y es que la... La educación... Los que hemos estudiado con... Con cura... Sabemos con... La formación y como la... Te cuadriculada el tema... Pero... Tu bachillerato ya lo haces... Ya sales del colegio parroquial y pasas a un colegio... Ya oficial... Pasas al Nicolás... Y haces guerra donde haces el bachillerato... Pero ahí sigues... Con el gusto por el español... Por la literatura... Sí, sí... Ahí en el... Nosotros salimos... Nosotros fuimos al Nicolás es guerra... Porque en esa época... Yo tengo un tío... Todavía vive el personaje... Que ese... Él era... Sacerdote de la familia... Él es el mayor... Entonces... En una familia tradicional... Hubo dos curas... Varios seminaristas... Uno... Un cura se retiró... El único que quedó fue este... Él llegó a ser alzobispo... Alzobispo de Bucaramanga... Todavía es obispo emérito de Bucaramanga... Alzobispo de Bucaramanga... Entonces... Imagínate que él... Se volvió como una especie de oráculo de la familia... Entonces... Víctor López se llamó... Entonces... Vitícor eso... Vitícor... Le decían Vitícor... Vitícor era pues... Usted no imagina... Eso era... Cuando el hombre llegaba... Uno le cargaba la maleta... Y el abrigo... Y bueno... Y en esa época... A mi mamá le preguntaba todo... ¿No? Todo... ¿Qué hago cuando salgan del colegio? ¿Qué hago cuando...? Y el hombre decía... Pues... Miren el periódico... El que tenga el ICFES más alto... Métalo ahí... Y el año en que salimos del colegio... El puntaje más acto del ICFES... Fue el Nicolás Esguerra... Que además era... Conseguir un cupo en esos colegios... Era un camello... Porque son colegios oficiales... En esa época... Eran cupos muy rapados... Y teníamos que presentar pruebas del ICFES... Para entrar a primero de bachillerato... No era tan fácil la entrada como hoy... Que inclusive se pierden cupos... En los colegios públicos... Y ese colegio fue muy chávere... Porque en ese colegio... Un colegio oficial... Había una cantidad de cosas muy precarias... O sea... Los laboratorios... De química... Los laboratorios de física... Todo eran muy... Era muy básico... Porque a un colegio oficial... Eso no le metían plata... No era... Pues... Hoy la cosa ha mejorado... Significativamente... Hay unos megacolegios que son... Pero en esa época era precaria la cosa... Pero lo que sí teníamos... Eran muy buenos profesores... Profesores de la Universidad Nacional... Profesores que llevaban muchos años... Y ahí encontré... A unos profesores que me... Bueno... Unos que nos metieron... A mí me metieron por el lado de las humanidades... Un profesor de historia... Unos profesores de humanidades... De español literatura sobre todo... Era un tipo... Maravilloso... Maravilloso... Este profesor... Pero también había otros... Que hicieron todo lo posible... Para que uno no volviera a leer en su vida... Como dijimos hoy en una cosa... Que hicimos el auditorio sobre el polilé... Un profesor que le ponía a uno a leer el Quijote... En Semana Santa... Cuando uno se iba a descansar... Y además con análisis literario... De hecho... Todo lo que uno dice al final... Odio la Celestina... No... Toda esa vaina... Pero había otros que lo recuperaban... Era todos los mismos libros... Creo que lo salvamos por eso... Ese colegio fue muy particular... Porque además teníamos una posibilidad también... De extender un poco esa vida de barrio... De tal... Con toda la gente de todos los... Habíamos... De todos los sectores económicos... De todas las... Había de regiones... Había... Yo estudiaba con un... Con un pelado que era hijo de un llanero... Lleno de plata... El tipo era el único que... Del colegio que llegaba con... Con el guardaespaldas... Y con toda esa vaina... Yo no sé si es que el papá por castigo... Lo metió a un colegio oficial... A veces hacen eso... Y lo que hicieron fue premiarlo... Porque al tipo le encantó el colegio... Pero también estudiábamos con un muchacho... Que por las tardes... Que en las madrugadas... Era cotero de abastos... O sea... Llevaba y cargaba los bultos y tal... Y llegaba a la silla de la mañana... Sudado pues y tal... Y a clase... Y comía cebolla así... Con la sopa... Y mordía cebolla y tomaba sopa... Entonces un aprendizaje... De una pluralidad... Y de una cosa muy chévere... Muy 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 rico... Eso uno después... Recapitula... Y como que se va dando cuenta... Que todos esos pasos son... De un aprendizaje grandísimo... El colegio Nicolás Guerra... Se ha caracterizado siempre por ser un... De una calidad muy muy alta... Muy buenos promedios... De las pruebas del Saber Pro... Y todos los del ICFES... ¿No? En ese entonces... Saber 11... Es un buen colegio... Saber 11... Exacto... Bueno... Pero... Terminas tu colegio... Y tomas la decisión... Porque... Como te gusta tanto la literatura... Te gusta el tema de la comunicación... Y llegas a la Universidad Javeriana... A estudiar Comunicación Social... Periodismo... ¿Cómo fue ese paso... Ya... Ya esa adolescencia... Ya vivir esa juventud... Ya... Tumba locas... Porque eso sí... Enamorado toda la vida... ¡Ah, vaina! Esto se está grabando... Bueno... No... La verdad fue que... En la... En la... En mi familia... Hay varios periodistas... Como tengo... Imagínense... Con uno... Con 13... De los 16 hijos de mi abuela... 13... Como dicen... 13 se criaron... 3 murieron jóvenes... Entonces... Allá hay de todo... Hay... Dos curas... Periodista... Abogado... Ingeniero... Bueno... Hay de todo... Y... Y yo... Y yo me acerqué mucho... A los periodistas... En la parte final... Los últimos dos embarazos de mi abuela... Fueron de a dos... Imagínense... Eso era una cosa... Bárbara... Los últimos dos embarazos de mi abuelita... Fueron... Fueron... Dos gemelas... Dos... Dos mellizas... Y niño y niña... Los dos últimos... Entonces... Ellos... Dos de ellos... Fueron periodistas... Estudieron comunicación social... En la Javeriana... Tal... Y otro de mis tíos... Uno ya mayor... Fue periodista del diario El Tiempo... Muchos años... Muy del grupo de Daniel Sanper Pizano... Y de toda esta... La unidad investigativa del tiempo... Y demás... Y de pronto la relación que tuve con ellos... Fue muy cercana... Entonces se me contagió por ahí la cosa... Creo yo... Ellos nos dejaban... Por ahí libros... En mi abuelo... Mis abuelos vivían en el barrio... En el Polo Club... Que es un barrio... Tradicional allá en la 80... Y una casa grandísima... Como con cinco habitaciones... Entonces ahí vivían todos... Y... Y... Entonces nos llevaban todas las vacaciones... Donde mi abuela... Y allá uno hacía... La vida de... De... De nieto consentido... Pues de que... Además claro... Además era el niño de los mandados... ¿No? Uno cuidaba los carros... Y la carulla compraba las cosas... Entonces tal vez por ahí... Yo creo que fue por ahí el tema... Y una familia muy... De mucha lectura... De mucha discusión y demás... Y sobre todo muy alegre... Muy festiva... Entonces... Por ahí por el lado de la comunicación... Me empezó a gustar... Pero sin embargo yo salí de la universidad... Como perdido... Yo me presenté... A comunicación... A filosofía... Y a optometría... Hermano... No hay ni de la vaina... Yo no sé por qué... Afortunadamente no pasé... Pero... Pero fue por la comunicación... Y me encantó... Afortunadamente yo creo que fue la mejor decisión... Porque me metí desde el primer... La primera clase de antropología... Me acuerdo... Con un profesor... Horacio Calle... Un tipo grandísimo... Y fue maravilloso... Ahí ya me enamoré de esa carrera... Y me encantó... Y la Javeriana es una universidad... Con un sentido humanista... Con una formación muy profunda... Desde las humanidades... Muy fuerte... Allá le meten mucho ese tema... Entonces... Me encantó la cosa por ahí... Y ahí ya me envicié un jurgo a la lectura... Ya ese es el... Tal vez el único vicio que me queda... Es ese... Sí, porque... Tú ahí haces el énfasis en comunicación para el desarrollo... Y el énfasis en periodismo... Haces los dos énfasis... Que son las ventajas que tiene la Javeriana... En ese tema de los énfasis que tiene... Varios énfasis... El audiovisual... El docente... Hay varios énfasis que tenían... Era como cinco en esa época, sí... Sí, eran como cinco o seis... En comunicación para el desarrollo... Y ahí entonces... Bueno... Haces tú... Tú ejerces en algún momento el periodismo como tal... El periodismo investigativo... Estás en alguna sala de redacción como tal... Tal vez... Yo hice tal vez una parte de las prácticas... Fue... Nosotros trabajamos en Lumen 2000... Que era la... La productora de televisión... La programadora... La programadora del Minuto de Dios... Sí... Y allá... Cuando fui a hacer mis prácticas... Fui a... Fui a... Fui a... A Lumen 2000... Hicimos unos programas llamados... La Tierra de la Esperanza... Entonces yo tenía que hacer libretos... Teníamos que hacer varias cosas... Entre esas... Una entrevista muy larga... Que le hice una vez al padre García Herreros... Que me acuerdo que era un ritual... Porque fuimos a una finca que tienen por allá en la 80... Y entonces el padre... Con su ruana blanca... Y salía a caminar... Y reflexionaba... Entonces uno tenía que esperar... Que reflexionara... Entonces todo el equipo... Montado... Pero esperando la reflexión... Y al final ya le hicimos la entrevista... Y... Y estuve ahí con el padre Diego Jaramillo... Que es ahora el... Que sale en Minuto de Dios... Sí... Algunos trabajos... Y conocí al padre también Bernal... Que es el padre que fue rector de la Minuto... Que después fue rector del SENA y tal... También lo conocí en ese... En ese tema de la... De la Minuto de Dios... Ahí fue donde de alguna manera... Hice unos temas de periodismo... Pero como mi área fue... Sobre todo el tema de la comunicación... Organizacional... Entonces yo me metí mucho en trabajo con comunidad... Por ejemplo... Entonces hicimos un... Me acuerdo que hicimos un trabajo en Unicerros... Que era un proyecto de autoconstrucción... Que estaba... En el norte de Bogotá... Como en la 127... Arriba de la séptima... Un sector de Unicerros... Y... Y yo me iba a ir... Yo me iba a ir... Yo que... Mi sueño era coger una cámara... Y hacer una... ¿Te acuerdas? Hace un programa que se llamaba Yuruparí... Que era... Meterse por... La Colombia... Ah, por Colombia... Yo me soñaba con esa vaina... Coger una cámara... Y meterme en una chalupa... Y... Y a contar la vaina... Entonces... Salió una oportunidad en el Ministerio de Salud... Me llamaron... Estaba recién salido de la universidad... Y entonces presentábamos proyectos a conciencias... Y toda esa vaina... Pero eso no salía nada... Y entonces... Salió una oportunidad en el Ministerio de Salud... Para hacer unas campañas de vacunación... Con los indígenas... De Puerto Inírida... Allá... Por allá... Donde el viento se devuelve... Y presenté la entrevista y tal... Y me iba a ir... Era un año... Y el trabajo era justamente... El trabajo de comunicación para el desarrollo... Era acompañar... A las comunidades... Para que las campañas de vacunación... Realmente estuvieran... Conectadas con su cultura... Con su manera de las cosas... No como tradicionalmente se hacía... Que eso era... Como se hizo esa vaina que trajo Kennedy... Cuando... Era implementar... Pues los modelos desarrollistas... Me acuerdo que en esa época se llamaba el desarrollismo... Y creía que uno calcando las cosas de Estados Unidos... Nos íbamos a volver iguales a ellos... Y resulta que ese trabajo de comunicación... No era ese... Era coger las comunidades... Entender cómo viven... Y en ese sentido... Que hiciera sentido la vacunación... Entonces un proyecto bacanísimo... Pero era solo un año... Y ahí... Estaba listo para irme... Y pum... En ese momento... Me encontré con una persona del Poli... Que me dijo... Oiga... Están... Necesitando una persona... Un periodista... Que haga una investigación... Sobre la crisis financiera... De los años 80... Y del Grupo Gran Colombiano... Y de toda la historia... Del grupo... Y toda la crisis del grupo... Y todas esas cosas... Y yo me iba a irme... Y me dijo... No se vayan... Quédese... Y haces... Y haces esa vaina... Y de paso dicta una clasecita... Y me quedé hermano... Y vea... 32 años en esta historia... Estamos hablando de que... Corría el año de 1995... Cuando llega esa propuesta... Para Carlos Augusto... 90... El 90... El año 90... Yo entré al Poli en el año 90... El Poli en el 90... Es que... El 95 es un año muy importante... Pero lo vamos a nombrar... Más adelantico... Porque aquí hacemos un par... Ya hablamos de tu niñez... Ya hablamos de tu familia... Ya hablamos de... De esa relación bonita... Que tenías con... Con Luis Vicente... Con Juan Pablo... Con tus hermanos... Y con todos los primos... ¿No? Y ya hablamos del de la primaria... Del del bachillerato... Vamos a hacer aquí un alto... Porque vamos a hablar... De otra... De otro momento importante... De tu vida... Y es... Cuando tú conoces... A tu señora... A Mónica García... Cuando conoces a ella... Y formas un hogar muy bonito... Que hoy en día tienes... Tuve la... La fortuna de conocer... A tus hijos muy pequeños... Los conocí bien pequeñitos... Y hoy en día... Ya la niña está en Barcelona... Estudiando Derecho... Y David de... Laura en Barcelona... David está aquí en los Andes... Ya también... Yo ya... Grandes... Ya ya son... Más grandes que nosotros... No calculemos años... No calculemos años... Hablá de esa familia... Tan linda que tú tienes... Bueno no... El tema... El tema... El tema fue... Bien particular... Porque... Porque... Fue una semana santa... Una cosa así... Que conocí... Nos fuimos con... Unos primos tan... Nos fuimos a pasear a una finca... Y... Coincidencialmente... Se encontró... Una tía... Una tía se encontró... Con un primo... En el pueblo... Y... Uy... Usted qué está haciendo... Y tal... Yo tengo una finca allí... No... Nosotros estamos allí... Y tal... Y nos fuimos para la finca del hombre... Y allá estaba Mónica... Una chinita sardinita... Yo ya era profesor del poli... Yo ya llevaba... Seis meses dictando clases en el poli... Y esta niña estaba en el colegio hermano... Apenas... Pero... Es primo segundo... Del papá de Mónica... Y no se veían hace mucho tiempo... Y se reencontraron allí... Y nos encontrábamos... Y todo ese tema... Entonces yo creo que con Mónica... Venimos siendo como... Es decir... Los papás... Los abuelos... De nosotros... Eran medio hermanos... De hecho hay una cosa rara... Que nos permitió... Juntarnos... Porque si no hubiera sido una cosa... De familia rara... Entonces... Ahí nos conocimos... Mónica estaba viviendo... En... En... Melgar... En ese momento... Porque el papá... Le había dado un infarto... Y casi se muere... Y le dijeron... O se va para la finca a vivir allá... O se muere... Entonces ella... Se fue con su papá... Y estudió en la base militar de... De Melgar... Estudió... Terminó su bachillerato ahí... En la base militar... Y ahí yo la conocí... Y ahí... Y ahí... Claro... Estuvimos en esa... Pero ella vivía allá y yo acá... Y yo ya estaba en clases y tal tema... Pues yo me iba todos los fines de semana... Durante dos años hermano... Todos los fines de semana... Me iba los viernes... Y regresaba el domingo... A visitarla... Todos los días... Eso sí es mejor dicho... Esa inversión... Y no salió bien... Sí... Entonces... Y eso fue en el año 90... O sea... Nosotros llevamos... De conocidos... 30 años... 32 años... Nos casamos en el año 98... En el año 98... O sea... Duramos como 8... No sé... Como 8 de novios... O sea que no... Eso de que... ¿Cómo es? Tumbaloca... Fue que me dijiste... No es tan cierto... Más que constante... Más que constante... Muy constante... Entonces... Muy constante... Tuvimos... Tuvimos... Nos conocimos... Ella tenía que terminar su colegio... Terminó su carrera... Ella estudió... Ella es profesora de preescolar... Terminó su carrera... Y una vez terminó su carrera... Terminó todo... Ahí sí nos casamos... Y a los 2 años... Nació Laura... Entonces... Ha sido un tema chévere... Además... Muy chévere... Porque... Porque ella... Ella... De profesora de preescolar... Muy chiquitos... Con los niños... Entonces era... Ella era... Y además es una... Ella no hubiera podido estudiar otra cosa... Tiene un ángel para los niños... Pero... Increíble... Entonces... Ahí entre los dos... Hicimos una muy buena... Un maridaje muy interesante... En el tema de educación de los hijos... Sin embargo... Sin embargo... Uno... Por más que... Estudie educación y eso... No da... No da con... Los hijos le enseñan a uno... Todos los días... Una cantidad de cosas... Increíbles... Bueno... Y muy duro... Desprenderte... De dejar ir a Laura... A un país tan lejos... De que se fue... Que vaya a estudiar... Y... Tú fuiste la... La acompañaste... ¿No? Pero... Pero la niña está ya sola... Es duro... Como papá... Pues hombre... Fue... Fue... Claro... Claro... Es difícil... Porque nosotros hemos sido muy... Muy... Muy unidos... Muchísimo... De hecho... Nosotros... Ese... Es decir... Para los hijos... Para mí los hijos... Y para nosotros... Mónica... Y para mí los hijos... Han sido un goce... Un goce... Un disfrute infinito... Nos hemos gozado desde el momento de la concepción... Cada etapa... Cada situación... Cada... Pues yo cuando veo que dicen los papás a veces... Uy... No es que está en la adolescencia... Que no se lo hagan... No... La adolescencia tiene unas maravillas... Buenísimas... Todas las edades han sido maravillas... Entonces nos hemos disfrutado mucho... Y hemos tratado de estar muy unidos... Y somos muy muy unidos... Mucho mucho... Tenemos una relación también muy afectiva... Entonces mi hijo a veces... Me suelta... Paz... Hace rato no me das un abrazo... Entonces ven y me abrazas... Y me da un abrazo... Y nos cuidamos mucho... Eso ha sido un poco la... Digamos la manera como nos relacionamos... Ha sido muy... De mucho afecto... Entonces claro... Soltar la cosa... Pero Laura... Es una... Laura ha sido muy independiente... Ella es... Muy juiciosa... Muy pila... Le encanta leer... Bueno... Entonces... Entonces ella misma... Ella misma eligió el tema... Ella misma cuadró su tema con la universidad... El intercambio... Todo lo hizo ella... Y... Pero... Pero justamente... Cuando se fue... Cuando nos fuimos a España... Se murió mi mamá... Entonces dejar a Laura... Tras de la pérdida de mi mamá... Y de mi hermano... Y... Bueno... Pero está bien... Está feliz... Además... Uno no puede transitar el camino de los hijos... O sea... Cuando por ejemplo han tenido... Esas tusas de amor que... Les pasa en la adolescencia... Que sienten que el mundo se les acabó... Que no existía... Y no ella... Caramba... Uno dice a veces... Como quisiera yo poder... Pero no hay nada... No hay nada que hacer... Ellos tienen que transitar su camino... Tienen que levantarse y caerse... Y uno estar ahí... Atento... Entonces... Parte de su aprendizaje... Es que está sola... Y está... Está... Viviendo... Pues viviendo con dos amigas... Entonces le ha tocado ya todos los temas... Que... A veces uno las consiente mucho... Entonces... Cocina... Y cuida la plata... Que no le alcanza... Y que tiene que... ¿No? Apretar un tricito... Y que no... Y... Y... Y el bandearse sola... Y... Pero afortunadamente... Lo ha hecho bien... Y con esta vaina... De todos los días que uno puede conversar con ella por el celular... Eso hace muchos años no se podía... Pero usted se iba hermano... Y una carta para allá a los tres meses... Aquí es toda la... Aquí es todo el tiempo... Mami... Llama por ejemplo... Mami ayúdame... ¿Cómo es que se hacen las lentejas? Que... Que queden suertichas de no sé qué... Entonces... Eso es una derraquera... Porque los tiene una de ahí... Pero bueno... Pero no ha sido... Es una maravilla... Pero es una maravilla... Y es una oportunidad que... Que afortunadamente se presentó... Gracias a la universidad... Los convenios que tienen y tal... Hoy es más fácil hacer esa historia... Sí, claro... Que antes... Pero bueno... Ahí está... Ahí está... Qué bonito... Es una historia... Una historia muy bonita... Y las personas que conocemos a Mónica... Sabemos también de sus... De sus cualidades... Y de la gran persona que también es... Y ese hogar tan lindo que ustedes tienen... De verdad... Que... Felicitaciones por... Por esa unión tan bonita que han logrado... Y por mantener esa comunicación tan bonita... Que... Que es muy muy importante... Eso sí es cierto... Bueno... Pero tú... Ya... Retomando ya... Ese mismo año... En esos años de ir tantos... A Tolemais... De ir a Melgar... Todos los fines de semana... Tú dictabas clases... Llegas al Politécnico en el año 90... Y ahí... Empiezas a dictar clases de administración... Tú... Un humanista... Estás en la administración... En la facultad de administración... En la facultad de administración... Cuando me dijeron que dictara una clase... Entonces yo dije... Bueno... Listo... Pues... Yo no había sido profesor... Le dije... Listo... Pues... Perdóname un minuto... Es que me... Un segundo... Tranquilo... Mientras tanto... Yo aquí voy... Le voy contando a todas las personas... Que están con nosotros... Porque yo hace un momento... Decía que el año de 1995... Porque es que... Carlos Augusto llega en 1990 al Poli... Llega y está en varios cargos... Él está... Con nosotros... Nos acompaña como docente de cátedra... En la facultad de administración... Pero también tiene la oportunidad... Luego... De convertirse en el coordinador de prácticas... Él era el que estaba pendiente... De todos los estudiantes... Que estaban en ese momento... En sus prácticas... Él iba a las empresas... Los visitaba... Los acompañaba... Y llega el año de 1995... Estuvo también como director de registro y control... Estuvo en varios cargos... En varios cargos... Que lo tuvieron... Esos cinco añitos... Pues muy activo en el Politécnico... ¿Qué pena? ¿Qué te haces? Tranquilo... Yo les estaba aquí poniendo... Les estaba aquí dateando... Que tú fuiste... Sí... Les estaba aquí dateando... A todos nuestros... A todos los amigos que nos acompañan... Que están muy pendientes del programa... Que tú fuiste director de registro y control... Que fuiste nuestro director de prácticas... Y visitadas... Todo este tema... Pero llega un año muy bonito... Eso lo decía en la presentación... El año de 1995... Y es el año en que tú tienes otro hijo... Aparte de Laura y de David... Tienes otro hijo muy importante... Y es el programa de comunicación social... Periodismo en el Poli... Tú eres el creador de este programa... Tú eres el que lo... Tú lo diseñaste... Lo hiciste... Y vio a la luz ese programa... 1995... ¿Cómo fue esa historia? 1995... Sí... Pues fue muy chévere... Porque... Toda esa transición... Yo digo que yo he vivido como siete polis diferentes... Siete politécnicos distintos... Y me acuerdo que... Que yo entré en el año 90... Por supuesto... Y el Poli se creó en el 80... Llevaba 10 años apenas... Jovencito... Yo entré muy pequeño... Muy jovencito... Me empezaba a calcular la edad... Y no me lo he bailado... Pero entonces... Y pues hicimos todo ese tema de dirección de registro y control... Trabajé en formación... Lo que es hoy formación para la vida... En esa época se llamaba vicerrectoría de programas especiales... Entonces montamos... Montamos unos cursos de capacitación buenísimos para gran ahorrar... Para el banco agrar... Para la caja agraria en ese momento... Fue una experiencia muy chévere... Muy bacana... Y un día... Bueno, ya empezó la universidad como a pensar en programas... Que no tuvieran solo el tinte tecnológico... Cierto... Y como hicimos la transformación de institución tecnológica... A institución universitaria... Entonces era necesario empezar a formar... Y ampliar las áreas de formación... Entonces empezamos a pensar en programas de formación de humanidades... En formación ya del tinte distinto al origen que fue... Finanzas, bancas, seguros... Que era una formación muy hacia la parte del sector financiero... En el sector empresarial y demás... Y empezamos a trabajar ese tema... Y el rector de su momento me encargó... Me dijo... Crencemos en un programa de comunicación social y periodismo... Pues yo trabajé con unos profesores que yo había tenido en mi universidad... Con compañeros y tal... Y armamos un proyecto muy chévere y lo aprobaron... Y en el año 95 arrancamos con la primera promoción de comunicación social... Que llegaron 200 estudiantes... Esa vaina fue... Además en esa época le hicimos prensa, radio, televisión... Le hicimos un bombo a eso... Fue buenísimo... Y arrancamos... Y fue... Fue... Esa carrera fue maravillosa... Además porque... Me acuerdo que hubo... De esa promoción... Arrancaron como 200 y pico estudiantes... Y en el primer grado eran... No me acuerdo cuántos eran... Como unos... 30 más o menos... Una cosa así... Nosotros iban como colgados y se iban quedando y tal... Y me acuerdo que... Invitamos a comer... Yo no... Porque ahí no me ha alcanzado la plata... Logré que la universidad por ser la primera promoción... Me dejara invitar a todos los graduados a comer... Y entonces generamos un afecto maravilloso... Yo todavía con muchos de los egresados... No solo de la primera promoción... Sino en esa época pues como era una carrera nomás... Un programa... Pues uno lo graba con los estudiantes... Conocía uno a uno... Conocía los nombres... Los apellidos... Conocía todo... Era una cosa riquísima... Pues tú eres parte de esa historia... Una parte muy chévere de esa historia... Y te acuerdas cómo era la relación... Entonces ahí todavía con muchos estudiantes egresados... Que uno se encuentra y son amigos... Amigos del alma... Muchos que están aquí... Trabajando en el poli... Fueron de esas primeras promociones de comunicación... Ya después la cosa se... Se volvió muy grande y demás... Periodistas muy reconocidos... Con la mayoría... Están muy activos en lo que estudiaron... Y que son talento poli... Ciento por ciento... Y llega otro año importante... Como tú lo denominas tú... Que son muy... Ha habido más de siete polis... Llega otro momento importante... Y es el 2006... En el 2006... Ya no solamente tienes un hijo... Sino ya tienes cuatro hijos... Ya tienes medios audiovisuales... Tienes comunicación social... Mercado y publicidad... Ya se unen todas las facultades... En una sola y tú quedas... De decano... Ya no solamente de prueba... Sino de los demás... Que también era un reto muy... Muy grande en ese momento... Claro, claro... Sí, el 2000 fue... En ese momento trabajábamos... Trabajábamos... Tú eras el decano... Y teníamos a nuestro actual rector... Era la persona que... Que trabajaba contigo... Y conmigo éramos los tres nomás... Claro... ¿Cuántas personas tienes? Éramos los tres... Era Juan Fernando... Éramos los tres... Y además fue... Fue el responsable... De toda esa infraestructura... De medios que hay ahorita... Que fue... Que fue un proyecto... Es el que puso a tono... Con toda la tecnología... Y todo ese tema... Lo que es hoy el centro... De medios audiovisuales... Y trabajamos así... O sea, éramos... Tres... Y mercadeo... Medios... Y comunicación... Y... Y ahí fue... Ese fue como un hito... Bien importante... Porque ahí fue donde hicimos... La reforma curricular... Y diseño... Que diseño era un énfasis... En ese momento... Y diseño era un énfasis... En ese momento... Se llamaba... Facultad de... Ciencias de la... O sea, facultad de... ¿Cómo era que se llamaba, hermano? Facultad de... Ciencias de la Comunicación y Arte... ¿Algo así? Yo me acuerdo... Y Arte... Comunicación y Arte... Sí... Y... Y... Y ahí... Fue cuando empezamos los programas de cuatro años... Hicimos todo el ejercicio curricular... Fue una cosa muy... Muy chévere... Un trabajo muy interesante... Y fue cuando empezamos ya con la apuesta del... Del tema de la... De educación virtual... Que... Más adelante... 2008... Pues desde ese momento... Pero arrancamos en 2008... El tema de educación virtual... Con todo lo que eso significó... Que fue... Pensar la universidad de otra manera... Eso... Yo digo que... Yo digo que cada cambio de esos ha sido... Para mí un posgrado... Porque es... Cuando uno ya está cómodo... Listo... Sentado... Pum... Le cambian toda la historia... Y vuelva y arranque... Que ya esto no se hace así... Si no se hace así... Que ya la lógica no es esta... Si no es esta... Que ya no son... 40 estudiantes... Si no son 500... Hoy tenemos... Hoy tengo yo... 15.000 estudiantes... Quisiera uno poder conocerlo a todos... Entre virtual, presencial y todo... 500... 300 y pico de profesores... Que son directamente relacionados... Con nuestros programas... Entonces las dimensiones de esa vaina... Son... Son... Bárbaras... Pero... Pero cada... Cada... Cada cosa es un posgrado... Creo que ha sido maravilloso el tema... Y todo ese tema... En 2006... Claro... Recibes esos... Esos programas... Y la facultad llega a un nivel altísimo... Por la calidad de... No solamente de los contenidos... Sino... Los refuerzos que teníamos... ¿No? El centro de medios... Y tantas cosas que se le ofrecían... A los muchachos... Y... Y la facultad... Tú la tenías en un nivel muy alto... Y de ahí te... Te mueven... Porque te mandan a manejar ya... No solamente los estudiantes de esa facultad... Sino los de toda la universidad... Porque te nombran decano de estudiantes... Entonces ya te aumentan... El volumen... Ese fue... Ese fue otro posgrado... Ese fue otro posgrado... Que fue buenísimo... Y es que... Claro... Yo estaba... Y el tema académico... Digamos... Ha sido el interés que yo he tenido siempre... El tema académico... Y bueno... Los programas... Y bueno... Y en ese momento el rector me dice... Venga... Tenemos... Yo quiero que pase usted allá... Porque hay que formar un área... Muy centrada en el estudiante... Había una decanatura de estudiantes... Muy en el tema de servicio y de tal... Pero me dijo... Cambiemos... Sergio... Que era el director... El decano de estudiantes... Pasó a la decanatura... Y yo pasé al otro lado... Y ya no se llamaba decanatura estudiante... Sino decanatura del medio universitario... Que es un concepto... Que existe en varias universidades... De Colombia y de fuera... Que es un poco esa... Esa área que se interesa... Y se preocupa por todo lo que tiene que ver con el estudiante... Que no sea académico estrictamente de sus programas... ¿Cierto? Y ahí también trabajamos... Yo... Su mujer se ha sido un cómplice... Bravo y todas estas cosas... Y chéverísimo... Y ahí ya era otra cosa... Ahí ya era pararse desde otro lado... Entonces ahí tuvimos la oportunidad de pararnos... Y montar por ejemplo... Todo el programa... No quiere decir que uno se haya inventado todo... Porque había muchas áreas que construían... Pero fue como recoger... Y armar todo el tema de permanencia en el poli... El programa de permanencia... Con un grupo de... De personas maravillosas que estaban ahí... El grupo de permanencia... Todo el modelo de servicio... Me acuerdo que era todo el CRM... Y toda esa vaina que... Que eso no existía en la universidad... Y gracias a que estábamos en la red Ilumno... Pues yo pude trabajar... Y eso fue una cosa maravillosa... Trabajé con la universidad... Siglo XXI de Argentina... Con la universidad... De la UBA de Brasil... Con la universidad de Panamá... Y armamos todos... Un modelo... El modelo de permanencia en el poli... El modelo de servicio... Que es un poco lo que hoy es... Todo ese andamiaje que tiene la vicerre... Ya es una vicerrectoría del estudiante... Pero obviamente... Eso te decía... Tú siembras las bases... Y tú dejas todo listo... Para lo que hoy conocemos... Como una vicerrectoría de estudiantes... Una vicerrectoría... Claro... Eso le ha... Ha habido mucha gente de adelante... Que le ha metido a eso... Todo lo que uno se imagine... O sea... Ha habido muchísima gente... Que ha trabajado en esta historia... Y bueno... En esa decanatura del medio... Me acuerdo... Estuve... Tenía siete áreas... O sea... No tenía siete carreras... Sino siete áreas... Yo tenía... Bienestar... Prácticas... Graduados... Becas y monitorías... Formación... Docencia... Bueno... Yo no me acuerdo cuál es... Todo lo que no eran... Programas académicos... Era de la decanatura del medio... Y ahí... Hicimos un trabajo muy chévere... Yo me acuerdo que... Poder pararse... Desde este lado... Y escuchar la voz del estudiante... De otra manera... Cuando hay la atención... Que no me funciona la plataforma... Que no sé qué... Cuando le dan una beca... Y le cambia la vida... Todo lo que siente... Eso fue una cosa maravillosa... Maravillosa... A mí me encantó ese tema... Aunque me costaba... Al principio me costó... Porque es que... Esa... Esa... Esa canatura tenía... Una de las grandes responsabilidades... Era que el... El dueño de la cifra... De deserción de la universidad... Era yo... Entonces... Si había deserción alta... Venga... Y ahí aprendí un jurgo... Aprendí un jurgo... Con una gente de... De... De Argentina... Isabel Carrizo... ¿Te acuerdas? Isabel Carrizo... Estaba en el siglo XXI... Y Julián Chofer... Un pelado... En ese momento pelado... Es queridísimo... Hicimos una amistad buenísima... Y nos enseñaron una cantidad de cosas... Nos enseñaron una cantidad de cosas... Que tenían que ver con cifras... Yo no estaba acostumbrado a las cifras... A medir... A el Excel... A... A tablas dinámicas... Yo de esa vaina... Y además no le tenía como fobia a eso... Pero cuando uno se da cuenta... Que uno dice... Caramba... Eso es tan necesario... Y toca meterse en el Excel... Toca meterse... Y nos funcionaba muy bien... Entonces eso... Aprenda otra vez... Una cantidad de cosas... Y bueno... Ese fue un tema muy bacano... Muy bacano... Fue una escuela muy bonita... Y como te digo... Fueron las bases para lo que hoy tenemos... Como una vicerrectoría de estudiantes... La universidad entendió el concepto... Y vio lo importante que era... Todo ese trabajo que se hizo... Y todo lo que se construyó... Que se convirtió en vicerrectoría... Eso sí es clave... Y hay que reconocer ese trabajo también... Y sales... Bueno... De la declaratura... Regresas... Retomas nuevamente las riendas de la facultad... Pero ya... Todavía más robusta... Porque ya... Tomas también derecho... Psicología... O sea... Ya se crece el chico... Y hoy en día... Estás al frente de esa gran facultad... Nuestra facultad de... De creatividad... De arte... De diseño... Es una facultad... Donde tiene todas las áreas... Tú tocas todas las áreas... De alguna forma las estás tocando todas... Y se está haciendo un trabajo muy bonito... ¿No? Y es de la... Que ha crecido mucho... Y es de las más grandes... Al lado de la de Deysi... ¿No? Sí, sí... La más grande es la de administración que he tenido... Porque tiene unos programas de virtual muy grandes... Pero ha sido un ejercicio bien chévere... Porque... 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 Tener en un... Tener en un... En un... En un escenario académico... Toda esa confluencia de disciplinas... Pues es... Es un desafío... Además que el centro de toda esa historia... Que es lo que más me gusta de este... Es la persona humana... En sus potenciales... En sus potenciales... Individuales... Y en sus... En sus potenciales creativos... Entonces lo bueno de eso... Es que es un validaje buenísimo... Entre psicología... Una persona... Una... La escuela de psicología... Que coge al ser humano... Y lo... Lo desbarata por dentro... Desde en todas sus dimensiones... Y todo lo que implica el relacionamiento con el otro... Y toda esa... 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 Carga robusta de entender el ser humano... Desde ese frente... De su conformación de la... Cabeza... Con una... Cosa como mercadeo... Pero... Ahí hay unos... Unos puntos de encuentro maravillosos... O sea... Hablar hoy de... Hoy de neuromarketing... Es posible gracias a eso... Encontrar que los... Los estudiantes de psicología... Ven en el derecho... Una posibilidad de hacer un... Un... ¿Cómo se llama? Un perfil mucho más robusto... Es maravilloso... Si uno se va... Por ejemplo... Yo tuve la oportunidad de participar en un tema con la... Esta Agencia Nacional de Restitución de Tierras... Encontrar uno en terreno... Que la gente que está allá... Son abogados y psicólogos... Que se tiene que sentar frente a una persona... Que ha sido despojada... Que le han matado a su familia... Que le han violado a sus hijas... Que le quitaron su casa... Y se sientan frente a eso... Los psicólogos... Y los... Y los... Y los abogados... Tienen que tener elementos... Los dos... Comunes... Para no solamente desde el punto de vista legal... Cómo restituirle la tierra... Sino el drama humano que hay detrás de una persona... Que va a hacer un reclamo de tierras... Y fuera de eso está amenazado... Y fuera de eso... Todo ese contexto social... Entonces... Esa facultad tiene la gran ventaja... Y es que aglutina una cantidad de áreas... Que lo que hablan es la persona humana... Sus capacidades expresivas... Creativas... Y lo más importante es... Transformar esta historia... De alguna manera... Cambiar cosas... Entonces... Ese es un tema... Ha sido muy rico... Encontrar esa pluralidad... Porque es que sentarse uno... Como ese que es abogado... Hizo ese... Ese maridaje entre comunicación social y derecho... Que tiene unas... Unas ventajas... Y yo estoy que me meto a estudiar derecho... Esa es la que me falta... Y ahora que veo a mi hija estudiando esa vaina... Esa es una carrera... Que da una... Da una solidez... Y da una comprensión del mundo maravillosa... Ahí encuentra uno realmente... Que son profesiones que se alimentan... Que son plurales... Que son enriquecidas... Y esa vaina es otro posgrado... Es una maravilla... Sentarse uno con los directores... Y lo más chévere de esta historia... Ya sabe cuál ha sido... La historia de esto... Es... Es... Poder tener la posibilidad... De compartir con los profesores... O sea... Esa vaina es... Cualquier doctorado... No le da a uno esa vaina... De uno conversar con los profesores... Oírlos... Verlos hacer los proyectos... Verlos... Yo por ejemplo... Con Juliana Castellanos... Que es la... La directora de la unidad de periodismo investigativo... Yo le digo... Carajo... Yo quiero trabajar allá... Porque son unas cosas maravillosas... Periodismo investigativo... Periodismo de datos... Sobre conflicto... Que uno dice... Pucha... Yo hubiera querido... Estar en esa investigación... Sí... O el que hace... El... El... Product Lab de Mercadeo... Que también es una maravilla... Con la Cámara de Comercio... Ayudando a microempresarios... A sacar... De las cenizas... Las empresas... Ahora de la pandemia... Eso... Ay... Nada... Es una... Una ricura... Pero bueno... Estamos en el otro... En el otro... Con Ceren... Es cierto... Es... Es cierto... Y escuchar y ver... Cómo... Cómo es reconocida la facultad... La unidad investigativa... Por ejemplo... Cómo es reconocida... Yo tuve la oportunidad... De estar en... En la Universidad de Manizales... Hace poco... Y en Manizales... Y tú... ¿Qué haces tú? Yo trabajo con el Politécnico... Gran Colombiano... Qué maravillas... Me nombraron a Juliana... Me nombraron... Toda la investigación... Que están haciendo... Todo lo que se ha logrado... Y... Y uno se siente... Se le pone la peli... Como dice... La señora de la televisión... ¿No? No sé... Se eriza uno... Cuando... Escucha hablar uno... Tan bonito del Poli... Y el reconocimiento... Que se le da... ¿No? Y eso es gracias a un trabajo... Que se ha hecho... Serio... Responsable... Desde la facultad... Y con... Con mucho aplomo... Y ese es un tema... Y ese es un tema... Que son los profesores... Yo siempre digo que... Por eso qué bueno... Que hoy en día... La gran apuesta del Poli... Con la administración... Y el rector que tenemos hoy... Es poner en el centro... Profesores y estudiantes... Y eso no es retórica... Eso no es un discurso ahí... Eso es cierto... O sea... Es de verdad... Y es poner a los profesores en el centro... ¿Quién? No solo en el Poli... En el sistema educativo mundial... ¿Quién sostuvo... La educación... Con todos los problemas que tuvo y tal... ¿Quién la sostuvo para... Mientras tanto? Los profesores... Los profesores son los que salieron... A coger esta pandemia... Y ver cómo hacíamos para perder... Lo menos posible... Porque se perdió... Se perdió mucho... Claro... Conectividad... Todas las cosas... Pero los que mantienen... Como dicen... El barco navegando... Han sido los profesores... Eso es una maravilla... Y eso hay que reconocerlo... Todos los días... Y eso es un trabajo... Y yo... He tenido... Yo he sido profesor... Y tú también... Desde el año 90 hasta hoy... Me ha tocado hacer unos... Suspender un tris... Por cosas de... De la... De la tema administrativo... Y de todo este... Pero... Pero volveremos... Volveremos... Pero hay que volver... Claro... Eso es absolutamente... Maravilloso... ¿No? Yo me acuerdo... Entrar uno a un salón... Cierra la puerta... Y el mundo es otro... O se mete uno... Lo que yo aprendí... Por ejemplo... Haciendo tutorías... De estudiantes... De las especializaciones... En educación... Y ponerse uno... Aquí... A través de esta pantalla... O ir... Tener... Tener... Tener profesores... De región... Que están estudiando... En la especialización... Que están en una vereda... Sin recursos... Que les tocó echarse... Las guías al hombro... Y coger una moto... Y repartirla en las veredas... Porque había pandemia... Y contar cómo es eso... Y otro profesor... Que estudia aquí... Una especialización... Y que es de un colegio privado... Que tenían acceso... Le llevaban a los niños... Al computador a la casa... Que todos tenían... Eso es... O sea... Hacer un diálogo con los estudiantes... Por ejemplo... Uf... Aprende uno un jurgo... Si uno escucha... Y como uno... Si uno no se las sabe todas... Afortunadamente... Entonces bueno... Eso ha sido una cosa maravillosa... La docencia es... Y eso es... El centro de esta historia... Sí... El acercamiento con los docentes... Y el trabajo con los docentes... Es una apuesta... En nuestro plan de desarrollo... Para el 2026... Que es... La universidad... En pro de esa... Acreditación de alta calidad... Que estamos trabajando... Todas las áreas... Y que lo vamos a lograr... Pues va a ser un... Clave... Lo que tú dices... Tener en el centro al docente... Muy de cara al estudiante... Y ese trabajo que se está logrando... Tenemos una oportunidad maravillosa ahorita... Maravillosa... Sí... Maravillosa... Es cierto... Bueno... Ya casi se nos acaba la... Ahorita que a los dos... Nos quedan tres minutos... Me faltó hablar... Hablar contigo... De tus grandes pasiones... Como lo son la escritura... Porque tú eres una persona que redacta... Que escribe... Muy bonito... Que los que hemos leído tus escritos... Vemos que... Esa... Esa... Como dicen en España... Esa pluma que tú tienes... Es fantástica... Y... Tu amor por la música... Esa pasión por la... Por la buena música... Por las tardes de chimenea... Que te gusta acompañar una guitarra... Hay muchas cosas para... Para hablar... Pero... El tiempo... Como decían en... Hace algunos años... En televisión es oro... Me pasa volando... Pero... Qué rico... Tenerte con nosotros... En Conexión y Talentos... De verdad que... Contigo es de las personas... Que uno se sienta a hablar... Y pudiéramos hacer... Tres, cuatro programas... Hacer el mes de Carlos Augusto... Y ponerle... 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 Pero... Pero... Pero sí... Qué rico... Y Carlitos... En estos últimos minutos... Me gustaría... Preguntarte... En estos tres minuticos... Dos minutos que nos quedan... Antes de despedirnos... ¿Qué viene para tu facultad? ¿Cuál es el reto más grande... Que en estos momentos viene? ¿Superamos una pandemia? ¿Volvimos a la presencialidad? Pero en este momento... ¿Qué es lo que más... Tu esfuerzo... ¿En qué se está centrando... En este momento? En la facultad... Bueno... Yo creo que... Yo creo que el esfuerzo... De la facultad... Y el de toda la... Es el de toda la institución... Y es que... Le vamos a poner el foco... A la acreditación... De alta calidad... Eso ya... Con eso nomás... Ya tenemos... Para llenar las agendas... Pero lo más importante... Es que eso nos va a dar... Mucha posibilidad... De ponernos un foco... En todos los frentes... Entonces... Investigación... Le apuntamos a la acreditación... Proyección social... Le apuntamos al tema... Docencia... Le apuntamos al tema... Todas las actividades... Nos van a dar ese foco... Porque además... Es un tema de responsabilidad... Eso no es un tema... De lograr la acreditación... Por cumplirle al ministerio... Sino es porque... De alguna manera... Eso... La autoevaluación... Y la acreditación... Se van a volver... Se tiene que volver... La manera de hacer las cosas... Que... Que de... De... Como dicen... De carambola nos acreditan... Bien... Pero es porque hacemos las cosas así... Todos los días... Y sí... Y la acreditación... Es fruto de... La cultura institucional... Ese es un frente... Que va a ser... Fundamental... Lo vamos a trabajar... Y el otro... Es... Es un tema ya... Muy personal... Es que... Vamos a... A fortalecer... A fortalecer... La participación de profesores y estudiantes... O sea... Yo lo llamo... Tejer comunidad... Es decir... No es que no exista... Pero... Necesitamos... Esa... Esa... Ese compromiso... Que se dice... En el centro de plan de desarrollo... Estar estudiante y profesor... Eso hay que volverlo... Realidad y concreto... Y no hay cosa más agradable... No... Cosa más agradable... Que establecer... Canales de comunicación... Y de participación... De los profesores... Y de los estudiantes... Para hacer realmente... Un aprendizaje colectivo... Y eso es cultura institucional... La cultura de la participación... Va a ser una apuesta fundamental de nosotros... Porque si no... Si no es colectivo... Esto no funciona... Esto no funciona por un decreto presidencial... Ni por un decreto... No... Esto funciona... Es porque usted... Trabajó conmigo... Y no porque el decano... En la jerarquía... Tú sabes que... En mi manera de hacer las cosas... Las jerarquías... O sea... Yo soy decano... Porque tengo una responsabilidad... No porque sea más que... Ni nada... Es porque es mi responsabilidad... Mi rol... Pero si logramos hacer un equipo... Uno... Si la gente participa en estos proyectos... Uno no tiene que después convencer a nadie de nada... Porque usted hizo parte del tema... Y se equivocó conmigo... Y la embarramos... Y aprendimos... Y salimos a él... Esa es la única manera... Y esa vaina... En temas de cultura institucional... La sacamos del estadio... Póngale cuidado... En eso estamos trabajando fuertemente... Generando experiencia... Y desde el afecto... Desde el afecto... A la educación le ha faltado... Incorporarle el tema afectivo... Porque eso le han tenido... Pero... Lo vamos a hacer... Y eso tenemos con qué... La ventaja es que tenemos con qué hermano... Ahí están... O sea... Tenemos a la gente... Eso no es sino arrancar a trabajar... Y bueno... Lo logramos... Hay que empezar... Claro que sí... Carlitos... Muchísimas... Muchísimas gracias por estar en Conexión Talentos... Gracias por compartir... Tu vida... Tus experiencias... Por permitirnos entrar más allá... De terrenos laborales... Y poder entrar a la parte personal... Y conocerte más... Gracias por el trabajo que tú haces... Por nuestra comunidad... Gracias por hacer grande el nombre... El Politécnico... Personalmente... Gracias por el apoyo... Porque... Como tú lo dices... Las jerarquías en ti no funcionan... Y eres un amigo... Y recuerdo mucho... Cuando trabajábamos juntos... El apoyo que yo recibí... Gracias a tu apoyo... Conocí Londres... Viajé a Londres a estudiar... Gracias a tu apoyo... Que eso es algo que jamás podré olvidar en la vida... Gracias Carlitos por todo... Y de verdad que... Ha sido... Como lo decía en la presentación... Un invitado de lujo... Que seguramente... Volveremos a tener muy pronto aquí... En Conexión Talentos... Bueno... Te dejo para que te despidas... De los amigos que te están viendo... De Carla... De Lulú... De Rivera... De tantos amigos que hay aquí... Que te están viendo... Que es para que te despidas... En estos últimos segundos del programa... Bueno... Bueno... Pues gracias Juanito... La verdad es que... Yo me siento... Como dicen... Uno se siente un poco mal de hablar de uno mismo... Pero... Pero gracias... Gracias por el espacio... Y por... Bueno... Y ojalá podamos seguir conversando... En muchos otros escenarios... Con... Con cafecito... Y con todas las cosas... Muchas gracias... Y el agradecimiento infinito... De verdad... De verdad... Yo sé que hay gente que nos está viendo... No quiero dar nombres porque... Se me quedan por fuera... Pero a toda esa gente que... Al comienzo dije que... Que me dieron un abrazo... Del alma... Gracias... Se me corta la voz... Gracias... Sí... Gracias Carlitos... Gracias a ti porque... Te mereces esos abrazos... Y te mereces muchísimo más... Muchísimas gracias por estar en Conexión Talento... Y a ustedes... Gracias por acompañarnos... La invitación para el próximo viernes... A partir de las 6 de la tarde... Con un nuevo invitado... Feliz noche para todos... Chao... Chao... Gracias Juanito... Chao... 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 Chao...